En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Crea un Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, señaló de infierno. Al tercer día, resitó ante los muertos, subió a los cielos, y está sentado, Padre Todopoderoso. De allí a venir a jugar, a hijos y muertos, crean en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comió los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que tenga el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón de las ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, en el híbrano del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el pensión de los pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad. Tu Amadísimo Hijo, Señor Jesucristo, en ese otro pecado del pecado del mundo entero. Amén. Por la víctima del tren, aquí en Brooklyn, por su dolorosa pasión, dé misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el pecado del pecado del mundo entero, por toda la víctima que ha encraído hoy, ensangretada. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el pecado del pecado del mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por la iglesia, por el Papa, por los sacerdotes. En especial por aquellos que andan titulbeando, aquellos que están flojos. Dé misericordia a aquellos que han pedido su vocación. Por los monjaros religiosos. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su olorosa pasión, dé misericordia a nosotros el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros en el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia a nosotros en el mundo entero. Oh sangre y agua que brotar cada vez de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh sangre y agua que brotar cada vez de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Sangre y agua que brotar cada vez de Jesús, una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Dios eterno en cuya misericordia es infinita, los tesoros de tu compasión son inagotables. Para nosotros somos misericordiosos, para que en los momentos difíciles no salen temas de Dios, sino con tu máxima confianza. Sobre todo, nos da voluntad que es el amor de la misericordia misma. Amén. Ten misericordia a todos nosotros, Padre Santo. Por la paz del mundo, por todos los enfermos de cáncer frente a enfermedades, por todas las personas que piden empleo, ten misericordia por todos los proyectos y propósitos de vida, por la paz en la familia, la unidad en los matrimonios, los hijos con los padres, por todos los que han caído habitualmente víctimas de violación y atraco, ataque, Padre Santo de balacera, todas las personas que han caído sangratadas, por las almas del purgatorio, soy fautina y que siente por nosotros, y aquellas almas que están más alejadas, la acercamos a ti en tu infinita misericordia. Ten misericordia a todos nosotros y aumenta la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por la paz del mundo entre Ucrania y Rusia, y en toda la humanidad, por la iglesia y el Papa y todos los sacerdotes, ten misericordia a todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Amén.